El primer ministro de Reino Unido, Chris Turmer, convocó una reunión del gabinete de emergencia en Downing Street para abordar los disturbios que se desataron luego del acuchillamiento múltiple ocurrido el 29 de julio en Southport, donde murieron tres niñas y ocho menores, además de que dos adultos resultaron heridos después de que un joven de 17 años atacara a los asistentes de un taller de yoga. Turmer aseguró que los responsables de la violencia cargarán con todo el peso de la ley y anunció la creación de una unidad permanente de 400 agentes de policía especializados para lidiar con los disturbios violentos como los acontecidos en la última semana. De acuerdo con datos del Consejo de Jefes de Policía británico, hasta el martes 6 de agosto había aproximadamente 400 detenidos por las protestas violentas alentadas principalmente por grupos vinculados con la extrema derecha, que han afectado a las principales ciudades del Reino Unido, incluida la capital. Los manifestantes de ultraderecha se enfurecieron al saber que el autor del ataque, Axel Huda Cubana, nacido en Gales de padres ruandeses, era un solicitante de asilo que había cruzado en patera el Canal de la Mancha, dando inicio a las protestas violentas anti-inmigrantes.